hoy es el segundo día de la peregrinación de la diosa ma zu del templo paesatun gong tien de miaoli ayer por la tarde la carroza de ma zu de repente se detuvo en una intersección de calles todos estaban desconcertados sonaba el gong y los tambores para animar a la diosa a seguir hacia adelante pero la carroza seguía inamovible después de unos cinco minutos se escuchó de lejos la alarma de una ambulancia que se aproximaba lentamente ahí fue cuando todos se dieron cuenta de que la razón por la que ma zu había decidido detenerse fue para dejar pasar a la ambulancia estando en tai chung ma zu se detuvo frente a un local de ropas para darle su bendición el dueño del local de apellido xie estaba muy emocionado la carroza de ma zu de paesatun no solo pasa por los locales comerciales y hospitales sino también ingresa a las casas de los habitantes locales para dar una vuelta rápidamente y darles su bendición sol hong para radio taiwán internacional sol hong para radio taiwán internacional